Buenos días o buenas tardes según donde se encuentren desde el Instituto Cari Cuervo les damos la bienvenida a esta conversación de qué hablamos cuando hablamos de prestigio literario en la que nos acompañan como invitadas dos editoras y además investigadoras del mundo de la edición desde Santiago de Chile nos acompaña Andrea Palet quien además de dirigir el magíster en edición de la Universidad Diego Portales es también la editora de la editorial Laurel, tiene una larga experiencia como editora anterior a Laurel y por otro lado desde Bogotá nos acompaña Margarita Valencia quien empezó su carrera en la editorial Carlos Valencia Editores fue también editora de editorial Norma, luego pues ha trabajado mucho en gestión cultural en la Biblioteca Nacional de Colombia en Bogotá Capital Mundial del Libro, pero sobre todo en los últimos años se ha dedicado a la investigación en el campo de los estudios editoriales entonces bienvenidas Andrea y Margarita, bienvenidos también quienes nos acompañan esta tarde o esta mañana en esta conversación y pues vamos a empezar a conversar y yo para empezar quisiera preguntarles desde dónde debemos abordar esto del prestigio literario, es decir, cuál es nuestro punto de partida a ver entonces Margarita, empezamos le estoy haciendo caras a Andrea, Andrea arranca pues yo iba a empezar como debemos empezar siempre estas conversaciones que es en la antigüedad porque si no, no es serio remontémonos a Homero y estaba pensando en lo que va de la fama al prestigio y ahí hay una pequeña distinción en realidad, la razón por la cual estoy yéndome a la antigüedad es porque me divierte y porque esta idea de fama ha cambiado mucho entonces quiero que nos movamos un poquito en las formas como estamos empezando a abordar esta idea de la fama y el prestigio y he estado pensando como antes o como digamos en la antigüedad esta idea de la fama era tenía que ver con la eternidad que era una idea sensacional y ahora ya a todos nos parece un poco ingenua pero pues sensacional esto de la eternidad, ¿para qué? y tenía que ver mucho más con el tema de las palabras y con las palabras como portadoras de esa es decir, las palabras que llevan a Julio César hasta el siglo XXI que con el escritor mismo digamos lo que yo hacía era contratar a alguien venga Horacio me echa écheme una épica bonita que yo quede como una princesa y la fama es la mía la fama literaria es la del sujeto de quien se habla no del sujeto que habla y tiene que ver con la eternidad y esa idea sigue un poco viva hasta que claro empieza la industria editorial a ocuparse de vender libros entonces de pronto ya no tenemos claro si la fama y el prestigio son lo mismo más tardecito surge otra cosa de la que yo quería poner en la mesa después de la fama que es otro concepto que a mí me fascina por inasible que es la calidad literaria y la el cariz universal de la literatura es otra cosa porque van juntas y esto tiene que ver con un tema del que ya Andrea y yo hemos hablado antes mucho que es el canon yo pensaría que el canon reemplazó este tema en la fama y el canon se establece como una selección hecha digamos por los poderes literarios para explicarnos a todos qué es lo que debemos leer y que obedece a una cualidad esencial de las letras de las palabras pero no tiene nada que ver ni con los lectores ni con los editores en realidad tampoco mucho con los escritores pero el canon son las cosas que debemos leer entonces ahí ya estamos en otro en otro momento importante de la de esto del prestigio literario y después yo creo que sí un poco después del canon sí fue la cabose que es que ya ahí ya entramos en en el cambalache y todo fue y será una porquería y ya no sabemos y ya esto aquí entre el diablo y escoja y ya los versos no riman y ya no no se sabe si esto es una novela o qué y ahí es donde estamos en un momento bien interesante porque empiezan a jugar muchos, muchos, muchos elementos pero queremos recuperarlos todos es decir, queremos queremos todavía que haya canon queremos que haya como como unas fuerzas religiosas místicas que establecen lo de lo que hay que leer queremos también lo de la fama queremos la eternidad pero también queremos vender mucho queremos salir mucho en los periódicos queremos tener una cuenta de de instagram o facebook facebook fascina porque porque queremos tener muchos seguidores y nuestra fama entonces ya este momento creo que es genial porque ahí tenemos mucho de donde echar mano pero sí que quería hacer como ese pequeño recorrido porque sí creo que este pequeño recorrido de de orden y juicio y ta 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 y de espelote profundo que estamos viviendo ahora tiene que ver por supuesto con el desarrollo de la industria editorial pues pues es causa y consecuencia creo yo y ahí sí andrea o martín dijo que nos iba a hacer preguntas inteligentes ¿verdad? no, no, no yo sí déjame 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 seguir pero primero que nada gracias por la invitación cualquier otras dos personas que no hubiesen sido margarita y martín lo hubiese dicho que no pero me atraparon me atraparon volando abajo yo no soy investigadora pero sí profe y de hace muchos años y quiero agarrar el tema desde el otro lado es justo el otro extremo de la cadena que es el hoy mismo ¿sí? todavía no de la fama no sé qué voy a decir sobre la fama pero sobre el prestigio literario que es una fantasía primero que nada una fantasía una de las tantas cárceles que elegimos vivir como como dice Doris Lessing solo que es una cárcel bastante agradable para la gente que está adentro y para los gendarmes incluso hubo una construcción social evidentemente como casi todo en nuestro ámbito ¿sí? y que podemos reírnos o sea incluso podemos reírnos mucho del sistema de la economía del prestigio ya un poco más adelante les vamos a contar de un libro aburridísimo pero aburridísimo que yo le hice leer a Margarita y por eso se vengó se vengó y me propuso para escucharla pero que es un libro de sociología de la cultura la economía del prestigio se llama que no se ha traducido porque es demasiado aburrido de un autor gringo que se llama James English y que hace hace como la genealogía del premio literario ya y es súper interesante por eso y lo que lo que describe en el fondo es que esto es un sistema un sistema y que tiene muchísimo sentido pero todavía no voy a todavía no voy a citar a a English el prestigio editorial hoy día por supuesto que es inasible pero al mismo tiempo todos sabemos exactamente lo que parece que es es como un marciano un extraterrestre por supuesto nadie hemos visto ninguno pero si nos dicen que lo dibujemos nos vamos a buscar probablemente bien parecido una cosa chica flaca verde con un tipo de cabeza determinado etcétera y hoy esto es bastante obvio pero no es tan obvio porque no nos lo dicen así el entorno digamos la figura de autoridad y es que los seres humanos incluso en este estadio de la evolución no estamos preparadas para la abundancia la abundancia en general la abundancia de opciones o sea hay mucho de todo que ya es muy estúpido decirlo así pero hay mucho de todo y ya con internet hay mucho más de lo que yo en toda mi vida posible pudiera abarcar incluso en un tema enano por lo tanto la era de la abundancia también en la literatura también en la publicación implica necesariamente la intermediación o sea sí listo ya no puede no haber intermediarios siempre más o menos hubo pero la ilusión la ilusión del descubrimiento directo por ejemplo incluso la ilusión de lectores frecuentes o no tan frecuentes de descubrir por sí mismos lo que podría ser la calidad literaria bueno es eso es una ilusión necesitamos intermediarios primero fueron las figuras de autoridad un determinado canon que de hecho la idea del canon moderno es bien moderno digamos mediados del siglo XIX y hoy hay más figuras que intermedian los agentes mucho más poderosos que antes los agentes y lo que se está difuminando desgraciadamente es por ejemplo la prensa la crítica en la prensa etcétera pero de que hay intermediarios es y intermediarios no solo que ponen a disposición que es esa es como la definición de ser editora que es poner en circulación sino hay intermediarios que te dicen mira esto no esto sí anda por acá o de todo lo que hay por ahí yo te traigo a esta figura etcétera o sea a cualquier idea de de pureza ligada a la calidad literaria es bastante es bastante ilusoria pero como aprendí leyendo ese libro hola Marco como aprendí leyendo ese libro todo el sistema de los premios literarios por lo tanto con bastante del prestigio literario tal como establecido hoy está establecido hoy en todo el mundo en un sistema comercial digamos de de la industria editorial incluso todas las pataletas que tengamos contra la toda la toda la idea de justicia que están involucradas de justicia y por lo tanto de injusticia involucradas con los premios literarios y con figuras que fueron elevadas a a una a una situación de prestigio y otras que no todas esas pataletas esos premios o la idea o la idea de esfuerzo también la idea de esfuerzo que es muy ridícula en el fondo pero pero nos hemos acostumbrado a que las figuras literarias prestigiosas siempre se remarca por ejemplo que se se tardan se se demoró cinco años en escribir una novela como si eso importara realmente da igual entonces primero que nada es una especie de cárcel o una especie viendo del lado bueno una especie de ahorro de tiempo simplemente una especie de un mecanismo para ahorrar tiempo no soy incapaz de decidir por mí misma que quienes son los mejores ya sin meternos todavía en la idea de que nuevamente de la medición de la calidad literaria que en fin también es otra fantasía ¿ya? sería genial que existiera una especie de medición tipo no sé Usain Bolt 9.58 o de 100 metros planos pero y en los jurados cuando uno ha jurado en los premios eso es muy muy evidente esta es mejor que otra ya pero ¿cuánto mejor? 50% mejor ¿por qué es mejor? ¿ya? pero en el fondo es algo que todos más o menos sabemos pero vivimos no sé si tranquilamente pero necesitamos esa o ese par de ilusiones que nos sostienen porque si no es lo mismo que no sé si es lo mismo pero en el fondo la mediación y alguien que nos haga el trabajo de reducir las opciones que implica reducir la ansiedad ¿sí? la ansiedad de estamos bien estamos mal estamos leyendo lo correcto lo mejor etcétera es totalmente inevitable y entonces de ahí para adelante podríamos discutir quiénes están configurando hoy el prestigio literario no, si tiene sentido o no porque esa pelea ya no sé esa pelea es como la muerte de la novela no sé cada generación la da pero sabemos que es un juego un rito no algo terminal eso por ahora eso es lo que me acordé del principio yo estaba pensando y para arrancar en lo que usted dijo de la de la de la mediación y de la mediación necesaria y de la ansiedad que nos produce tener que escoger quería sumar dos cosas a esta conversación uno que leí hace poco Bloom con mis estudiantes este necio pataletudo y grosero que era Bloom y sensacional y leí esa introducción tan bonita y furiosa que escribió Alcánon Occidental en el que bota una idea que a mí me parece absolutamente maravillosa que es no necesitamos a la prensa y no necesitamos a nadie que medie entre nosotros y la literatura que mentira por supuesto claro pero es lo que dice lo que dice Bloom que como idea educativa es divina porque Bloom lo que dice es tenemos que formar lectores con criterio en vez de formar lectores ansiosos a quienes tengamos que decirle lo que tienen que leer pero por supuesto como madres controladoras que somos Andrea y yo sabemos que siempre es mejor que los niños lo sepan tanto ¿verdad? y nosotros poder decirles no esa corbata no se usa con esa camisa no seas idiota como se te ocurre ir con esos zapatos el teni no es así porque eso nos permite controlar ciertas cosas que es lo que hace el mercado pero por supuesto que esta idea de Bloom de de joder con que nos tienen que decir que los críticos literarios o el Times o el tiempo lo que tenemos que leer tenemos que formar lectores con criterio porque la calidad literaria si es una sola y sabemos que es esa idea es divina y quería traerla hoy porque porque es una idea sensacional para haber sido un tipo tan necio es una idea genuinamente democrática que es un poco lo que la pelea que se está dando hoy con la con la mediación y la otra cosa de la mediación que es importante entender aquí es que en este punto no podemos hablar de una sola mediación en un solo camino porque al final lo que hacemos todos es escoger un club es lo que queremos es saber decidir en un momento dado a qué club queremos pertenecer entonces somos del club que dice ay no qué vulgaridad de eso que todo el mundo está leyendo eso es eso es un club hay otro club que es este escritor me fascina esto lo leemos solo nosotros los elegidos eso que los escritores llaman un escritor de escritores un secreto ese es nuestro nada más hay otro club que dice ay a mí no me jodan yo no leo sino bestsellers que es un club genial y hay otros muchos clubes que han ido surgiendo yo solo leo novela gráfica a mí eso no me interesa y dentro de esos clubes pues ya se están estableciendo las jerarquías de la mediación pero por supuesto que ya hoy volviendo a citar esa esa ansiedad real de la abundancia de la que habla Andrea y que es absolutamente cierta creo que todos un poco nos estamos estableciendo ya en pequeños clubes o lo que se llamó en un momento de este discurso editorial las editoriales se empezaron a llamar los nichos pero son clubes ¿sabes? uno se reconoce ah tú eres de los que lee no sé qué o yo solo leo literatura a mi tele europea o yo solo publico el canon occidental como decía Valcorva que yo decía bueno ajá sí pero ahora hay una necesidad de pertenecer a un club y la otra ilusión o sea esa construcción social está muy fragmentada pero sigue existiendo la idea sensacional de que hay una un solo club es decir hay un como un Uber Club en donde todos deberíamos estar sigue existiendo esa idea del del coro de los arcángeles o yo no sé ¿sí? que es que es ahí donde yo me pongo un poco loca porque yo no entiendo muy bien ahí qué pasa yo creo que a eso me refería con que está muy bueno y nunca renunciar a patalear pero esa idea de que hay algo mejor y hay personas mejores que otras o sea pelear con la idea con la idea de la democratización absoluta etcétera tendría que nacer el post-humano digamos para que para que eso pasara volviendo un poco atrás con Harold Bloom que nunca le hizo libro pero la idea claro es maravillosa pero él hizo exactamente lo contrario que es después publicar un libro que se llamaba algo así como texto escogido para niños extremadamente inteligentes y el otro que se llamaba el peor título de la historia claro el peor título de la historia el más insultante vomitivo etcétera porque en el fondo él está diciendo yo creo tenemos que formar lectores pero está pensando en 10 niños en 20 queramos que formar lectores como yo es lo que está pensando Bloom claro que le gusten lo que a mí me gusta y la lead de la lead de la lead pero igual creo que tienes mucha razón en que la idea del canon está muy golpeada digamos está no sé si golpeada pero muy despeinada me acordé anoche y fui a mirar a ver si si lo había inventado y no hay una portada de la revista Time del año 2010 con Jonathan Franzen nada más que él en la portada y dice The Great American Novelist ¿ya? o sea una portada así hoy no él cualquiera o sea un él gran escritor estadounidense no o sea no me parece posible claro pero esa portada fue un anacronismo cuando salió Andrea sí sí o sea claro una ridiculez pero incluso por una cuestión estadística o sea incluso si hoy alguien quisiera hacer algo parecido el mínimo tendría que ser dos un hombre y una mujer sí como y eso ya eso ya eso ya es una una señal de que igual en estos diez años han pasado cosas ¿sí? han pasado cosas y el prestigio literario no me parece mal ha estado también muy golpeado porque hay otras cosas igual o más importantes relativas también de la sociología de la cultura y el fondo del capital simbólico que es nuestro negocio nuestro negocio es los símbolos y la credibilidad si no vendemos nada eso ya lo sabemos que es que esta idea de justicia no es que los mejores deberían ganar premios y tener prestigio y los malos no que todavía la mantenemos se sumó muy poderosamente la idea de de la representatividad sobre todo el de las mujeres por supuesto con mucha justicia pero están mezcladas las cosas y otra cosa me acordé es que la idea de representatividad también es muy presente y tiene mucho que ver con las peleas y los escandalillos que surgen cuando surgen premios o por ejemplo las listas Granta Bogotá 39 lo sabe muy bien que a todo esto este señor aburrido dice que mientras más escandalillos mejor para el sistema pero muchos de los reclamos son por falta de representatividad como si hubiera que haber porcentajes por país etcétera etcétera lo que si pensamos lo que la idea que en el fondo tenemos de prestigio literario guión calidad literaria no tiene ningún sentido de hecho tampoco tiene sentido dividir por literaturas nacionales pero no podemos evitar o sea no sé tenemos que hacer alguna tenemos que inventarnos alguna categoría para ofrecer los libros en las librerías yo estaba pensando en ese tema de la representatividad y como de todas maneras eso es un escalón inferior es decir a usted le dieron el premio porque es mujer o porque es bueno eso fue un discurso no creo que siga ahorita pero en su momento fue muy muy poderoso es decir a claro a esta mujer le están dando y hasta hace muy poquito yo también estaba oyendo hombres resentidillos por ahí diciendo claro es que este año tocaba una mujer pero tú crees que ya está terminando yo creo que no no yo no hombre sí ¿sabe por qué? porque es que ya también las categorías están tan amplias que ajá es decir novela gráfica no binario trans africano subcontinental es decir a ver sí porque ya ya esta categoría digamos que fue la gran pelea de mi generación quizás de oiga las mujeres también escribimos ay bueno está bien entonces les vamos a hacer un premio como en la fil hay un premio y un premio para mujeres ya en este momento tampoco es transitable la chiquita que se ganó el buquero hace dos años se define en la solapa así que usted va aprendiendo poner la plata en 1923 como soy persona no binaria nacida entonces a ver la representatividad ya se fue para el carajo como como tabla de salvación de este sistema de categorías de calidad pues o de selección o de criterio no sé si no sé si se fijan que volvemos volvemos recurrentemente al tema de los premios y quizás si estuviéramos hablando hace 80 años no sería tan relevante el tema de los premios literarios porque había otras fuerzas muy poderosas para configurar y discutir y disputar y votar el prestigio y el canon que eran lo que hoy nos falta estoy hablando de Chile no sé si en Colombia están así y en España es menos pero que antes había las revistas literarias donde se publicaba y se discutía mucho y se leían digamos como un tejido mucho más rico de discusión de discusión de discusión de discusión de nuevo nuevamente la prensa y digo la prensa aparte de revistas literarias y por supuesto que independientemente de lo que pensara que Bloom pensara que no era tan importante yo creo que era increíblemente importante porque uno uno como lectora la idea que tiene del prestigio de una escritora no es inmediata pero son capas son capas durante mucho tiempo y uno tiene esa idea incluso sin haberla leído nunca ¿sí? y entonces cuando te enfrentas a esa una obra de alguien que tiene cierto prestigio obviamente que uno empieza a leerla ya con toda esa tonelada de supuestos que te cambian tu percepción que uno puede admitirlo o no pero por supuesto que uno está más disponible o menos a que te guste a que te guste algo dependiendo dependiendo por supuesto de toda la carga que tiene y hoy no sé si decir que ha desaparecido completamente esos otros esos otros como factores de de dispersión o de acumulación del del prestigio o el capital simbólico pero yo lo veo pero muy disminuido muy 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 disminuido y a cambio no sé si a cambio porque nada nada que se haga en el nivel mundial es voluntario ni una conspiración pero a cambio tenemos una inflación gigantesca de premios literarios ya no solo hay mucho sino que cada vez hay más porque entre otras cosas por esto mismo porque hay que buscar una manera de escribar de intermediar y también muchas instituciones instituciones no estoy hablando editoriales institutos universidades en Estados Unidos todo el mundo de estas fundaciones creadas por millonarios que entendieron que ellos son los que se prestigian los artistas y los escritores sino que ellos se prestigian y además consiguen tráfico publicidad gratuita un montón de cuestiones creando premios artísticos ¿ya? sí están limpiando limpiando se llama lavado de dólares sí 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 claro pero también aparecer desde desde la mera vanidad de aparecer tú personas sin talento pero con plata en un cóctel en una foto al lado de alguien famoso famosa hasta conseguir literalmente ingresos tráfico en un sitio o poder poder en general autoridad etcétera y también los ricos se copian entre ellos todos nos copiamos pero nosotros somos más entonces los ricos se copian entre ellos entonces si la fundación de de al lado hizo un premio tal yo también lo hago y por eso son son todos bien parecidos y entonces de manera bastante inevitable lo que ha pasado ahora es que tenemos como un un submundo no es un submundo porque no es subterráneo pero hay un mundo de funcionarios los funcionarios de la cultura más o menos burocráticos los encargados de las ferias de los programas culturales no sé qué los organizadores de premios que también son que tienen un estatus muy ambiguo porque no son artistas no son escritores no son pares ni siquiera son editores o agentes que tampoco no somos artistas pero 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 sí somos pares en el sentido de que estamos dentro del del campo editorial etcétera y ese esa clase digamos de burócratas de la cultura por decirlo de alguna manera que mucha gente es la que hoy en el fondo tiene mucho poder tú sí tú no y ya esto es lo último que digo en esta pasada y funcionan de de la siguiente manera ahorrando esfuerzo como todos lo hacemos ahorrando esfuerzo ahorrar esfuerzo es eh hay un pool hay un pool de premiados ya y para buscar su premiado van a ese pool no van al montón original de escritoras y escritores buenos que podrían entrar es como y por eso está bien notorio digamos que los escritores que tienen premios son los que ganan más premios sí hay como un short list hay un pool claro hay una piscina hay una piscina donde los van a buscar porque ya no tengo tiempo etcétera eh y bueno así se construye el prestigio literario bueno entonces le doy el sexto porque debe ser bueno ya tiene ya tiene premios es un un loop sí es es importante eso del pool literario de esa de esta lista corta permanente y de la pereza de los funcionarios y está profundamente relacionado con y yo me había jurado no hacer comentarios nostálgicos esta vez pero pero claro no puedo evitarlo es me fascina eh no hay una discusión literaria debe haber una discusión literaria por supuesto pero pero están muy apagadas están pasando creo yo un poco en la academia que eso me parece feroz porque creo que los criterios de la academia eh también están a veces marcados como con la teoría sí sí que que puede ser fatal pero la discusión literaria no alimenta la no alimenta la vida de las personas entonces estamos todos limitados a nuestro club y en y entonces como estamos en nuestro club pues no no podemos salir de ahí porque no hay nadie que nos diga como como antes nos decía oiga usted no ha leído esto es sensacional y que que es la conversación eterna que tienen y que tenemos todas las personas que leemos yo siento que cada vez más es más difícil encontrar ese autor que hayamos leído los dos es 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 y y extraño esa conversación en el sentido de que entiendo que tiene que ser más grande pero pero siento que estamos todos encerrados en guetos en donde tenemos una conversación privada otra vez volvemos a los millonarios y al control usted ahí quietito y entonces la conversación es privada y eso me impide a mí moverme en un campo riquísimo de una oferta nunca mejor que ahora porque eso es la otra cosa el discurso porque es como el discurso que prevalece y son como los tópicos sociales también es que cada vez es peor y no sé qué no es cierto se está escribiendo cosas alucinantes en todo el mundo se está traduciendo más que nunca eso a mí me fascina por ejemplo lo mucho que se está traduciendo como hace 50 60 años en América Latina estábamos teníamos una y eso que aquí traducimos ahora tenemos acceso a literaturas que antes no existían en nuestro radar y eso es maravilloso pero cada vez estamos más encerrados en un sistema de guetos en donde la conversación como que no fluye y no se amplía y de todas maneras siempre se para en ese punto que es ah no mira yo soy del club de no sé qué yo solo leo hombres muertos blancos pues por decir cualquier cosa mujeres no o esto o aquello entonces me parece que eso nos empobrece a todos en vez de enriquecernos y eso tendría que ver digamos con una redefinición en el futuro del prestigio tal vez sea una creadora que sea capaz de de atravesar esos esos pequeños esos pequeños guetos en los que estamos digamos creativamente encerrados todos y que tiene que ver con lo que señalaba Andrea que es el dominio brutal del mercado y de la idea de prestigio por parte de un funcionariado de la del arte que que controla esto con mano férrea y que tiene que ver estrictamente con las con las ventas eh yo yo siempre cito a Miriam Videriales que dice eh si se vende mucho también puede ser bueno porque yo por supuesto que fui en su momento del club en el que si algo se vendía de más de 10 mil eso era una cosa atroz eso tenía que ser espantoso y yo no iba a pasar cerca de ese libro eh pero el dominio férreo de las instancias del prestigio hoy por parte de un funcionariado que en realidad está completamente desconectado de la efervescencia artística de donde tendríamos que estar pescando todos todos los profesionales no los no profesionales pero si los editores los maestros eh los críticos que es estas vocecitas que hablan no muy duro pero que están ahí eh yo creo que eso ha empobrecido pues primero la idea de prestigio por supuesto que ya es eh más farandulera que que místico religiosa y eso es un empobrecimiento sin ninguna duda eh y nos empobrece a todos como consumidores de productos culturales porque nos obliga a a quedarnos en un lugar y nos nos impide como picar experimentar formarnos un criterio propio así sea no tan no tanto como el de Bloom pero dos cosas tres cosas no estoy el tema de los de los nichos que bien mortuorio en realidad habría sido mucho mejor llevar los clubes en general el tema de los clubes es real pero creo que también hay mucha gente que está en el otro extremo que es el caos total la la indefensión que también puede ser algo bueno que es no tengo ya no tengo guías yo seguía a una persona del diario pero ya ya no no tengo guías ya pero también en el caos puede surgir eso una mayor libertad etcétera pero otra cosa otra cosa me preocupa no la tengo nada bien pensada la tiro como así como a medio hervir y es que el prestigio literario o más bien el prestigio de escritoras y escritores hoy está empezando a ser muy fuertemente asociado a su conducta personal o sea a un asunto moral su conducta personal y sus ideas políticas y la forma en que las expresan y eso es bien jodido o sea todo y por supuesto a mí me caen bien obvio obviamente que me caen bien los escritores que piensan como yo y los otros no o sea es natural ¿ya? es obvio también es otro club pero creo que no los no sé si eso en otro momento de la historia esa asociación ha sido tan fuerte o ha tenido consecuencias o ha tenido consecuencias ¿ya? pues eso tiene que ver con la representatividad por supuesto pero por eso digo no estoy diciendo que sea malo o bueno estoy diciendo que para mí veo como algo distinto de antes ¿ya? ahora también es como el prestigio literario es un marciano verde y un consenso podríamos ahora en adelante decidir consensuar que el prestigio literario incluye no haber abusado a nadie ser progresista o no qué sé yo ahora perfectamente eso puede ser pero ahí uno empieza a estar cada vez más cerca de que eso de la exigencia de que eso se refleje en el texto en los textos en la trama en los personajes en el estilo en la problematización etcétera yo sé que queda muy bien y por eso yo también lo empecé a decir incluso decir bueno lo que hay que hacer es problematizar estos temas en la literatura no sé qué ya pero no es tan simple porque eso no elimina no elimina el problema de que distintos tipos de lectores van a entender de distinta manera tu eventual problematización ¿no? no lo sé por eso digo que no lo tengo nada nada pensado ni nada resuelto pero sí lo veo como un fenómeno de ahora dale yo lo tengo muy pensado y cada vez menos resuelto es decir le he dedicado harto pienso y pocas conclusiones pero una cosa que sí veo claramente en relación con eso es que no es algo nuevo es decir pienso que esta idea y volvamos a eso que usted dijo al comienzo de que finalmente el prestigio es una construcción social lo que pasa es que hay más personas opinando sobre las construcciones sociales es decir antes era igual yo creo a Horacio lo mandaron al exilio por decir pesadeces en contra del emperador tú no tú cállate pero esto es un asunto de poder yo estoy hablando de pero esto también es un asunto de poder porque es justamente pero la vida íntima no en la vida pública claro pero siempre ha habido un es decir eso tampoco es tan claro porque ese cruce entre la mujer del César no debe serlo es decir la vida íntima lo que pasa es que antes no hablábamos de eso pero estaba ahí pero no tenía consecuencias estaba pero no estoy esto es por poner por conversar digamos estaba pero no tenía consecuencias hoy tiene consecuencias yo pienso que sí tenía consecuencias pienso que bueno para citar más cerca un caso colombiano y un caso chileno pienso que por ejemplo a un tipo como Vallejo ha tenido un tipo de carrera literaria en Colombia muy complicado muy complicado en ocasiones alimentado por el escándalo en ocasiones apaciguado por el escándalo pero sin duda castigado por el funcionariado literario por ser quien es sin ninguna duda entonces veo eso es un caso que se me ocurre de miles se me ocurre por ejemplo y ahí es ¿Quién? Fernando Vallejo ¿Y el caso chileno? ¿Quién era? Estaba pensando en Lemebel por ejemplo que es que estamos padeciendo a Lemebel ahora en el mismo en el mismo registro de las mujeres por ejemplo Lucía Berlín si ustedes leen la introducción de su editor a los cuentos creo que eran los cuentos para bueno no me acuerdo como se llama Manuel es el Manuel para ese Lucía Berlín se había muerto dos años atrás y dos años después entonces el editor ya resuelve publicar a Lucía Berlín decir que era una mujer importantísima editada por un hombre que hace una selección de lo que considere es lo mejor de Lucía Berlín y ese mismo año Lucía Berlín sale en la lista de los más vendidos yo en nombre de Lucía Berlín protesté enérgicamente y me puse furiosa hubieran podido hacer eso hace tres años cuando ella estaba viva no tenían que esperarse entonces ah que el autor muerto es muy cómodo ah claro y ahí hay un castigo con los autores muertos ahí es ahí es a donde voy Edna O'Brien también decía eso con un tonito de chiste que por supuesto no es chistoso hace poco le dieron un premio de nada de Morondanga como haga de cuenta la medalla de las letras de Facatativá y Edna O'Brien dijo que estaba muy agradecida pues porque a ella nunca le había tocado premio una mujer que hizo que escribió lo que ha escrito pero además que hizo los escándalos que hizo porque las mujeres católicas no escriben sobre eso pues el establecimiento las castigó por supuesto que las castigó no las castigó explícitamente pero si había una una decisión sobre pues a esta loca no la vamos a poner allá pues con minifalda a recibir el Nobel que horror y ahora estamos viendo pues la la otra cara de la moneda de esa pues aquí en este nicho solo le damos premio a las mujeres católicas que hablan de sexo y drogas antes de casarse que es la otra cara enfermiza de la misma moneda pero yo creo Andrea que ese tema de la de la corrección siempre ha estado ahí lo que pasa es que ahora hay más gente claro otra vez más gente mirando y más gente haciendo valer lo que es si entonces pues por supuesto si a ustedes no les gusta y nunca me dieron un premio Nobel pues me voy a inventar otro mío nada más y no me moleste y volvemos y volvemos al tema de los premios es decir pero el punto ahorita es cómo hacemos para que estos prestigios literarios circulen y oxigenen en vez de encerrar que es lo que sí están haciendo otro 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 concepto que me gustaría meter meter en la olla y me encantaría escuchar a la gente que que está aquí para saber qué opinan porque por supuesto no sé qué opinar es el concepto de carrera literaria ¿ya? que es muy ambiguo o o para nosotras que tenemos distintas somos lectoras pero también somos editoras pero también y vivimos con todas esas con todos esos sombreros el tema de la carrera literaria que he visto fríamente fríamente desde la desde el mercado por supuesto pero también desde no sé desde la la idea de tener una profesión es totalmente normal me estoy refiriendo a escritores que aparte de escribir piensan y ejecutan estrategias para ascender ¿ya? eso es como muy vagamente una idea de carrera que van subiendo hacia alguna parte hacia por supuesto el prestigio literario o las ventas da lo mismo por ahora el tema de la carrera literaria primero es un hecho pero me parece que nuestra posición es súper ambigua al respecto o sea yo como editora incluso trabajo explícitamente para ayudar y porque soy un elemento interesado ayudar a que la carrera literaria de las personas que publico crezca obvio porque es lógico por el otro lado como lectora y esto es muy como decía súper ambivo me molesta no puedo negar que me molesta y tengo muchos prejuicios prejuicios que no puedo defender prejuicios contra escritoras o escritores que son muy evidentes en sus esfuerzos por ascender en la carrera literaria y digo que no los puedo defender porque es muy injusto o sea estoy estoy como abriendo no es que tenga una confusión es que uno puede pensar dos cosas opuestas al mismo tiempo y creo que ese prejuicio también ese prejuicio no solo de profesionales digamos sino también de muchas lectoras y lectores tiene que ver con esta idea del pasado sobre el prestigio literario o más bien sobre el genio sobre el genio que es como o lo tienes o ¿me entiendes? y si tienes un genio es feo digamos como promoverte autopromocionarte bla 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 latinoamericano eso que usted está diciendo o sea totalmente totalmente claro muy cortesano muy poco gringo sí muy poco gringo pero no es súper evidente supongo para todos que el sistema de los premios nuevamente voy ahí tiene todo que ver ahora estoy diciendo lo mismo que antes pero es del otro lado que es desde el lado de los escritores tiene que ver con su disponibilidad porque todo tiene que ver con la con que son más o menos visibles están en la piscina o no han sido invitados o no quieren ir a la piscina tiene que ver con que con su disponibilidad no yo quiero quiero ir quiero ser entrevistado quiero hacer networking bla 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 y hay otros que no quieren y estamos en esa ambigüedad también nuevamente el prestigio literario como construcción social tiene que ver con con la idea de carrera literaria que también es reciente reciente de dos siglos pero igual reciente me parece bonito que usted ponga eso en el en la mesa porque yo en eso sí estoy en el entiendo el la desazón que le produce a uno porque yo también fui educada así las niñas bonitas no hablan duro y no se hacen notar sí y es una trampa mortal es decir es que esa cosa de te estás haciendo notar mucho y sobre todo en la escena literaria de nuevo es una para las para las mujeres pero también está muy mal para todos es decir hay una cierta como porte que debemos tener o que deben tener los creadores que deben ser discretos deben ser sí deben ser humildes deben ser sí no sé si es la humildad pero pero el misterio el misterio tiene muy buena reputación misterio como si no hablo mucho que mi obra hable por mí y todo eso en cambio el hacer carrera se ve como más vulgar claro se ve vulgarísimo y eso tiene que ver estaba pensando yo con el doctor Johnson diciendo horrorizado que había unos tipos ahora espantosos que pretendían vivir de escribir tengo una pregunta que hacerles pero que es el punto ¿verdad? dale Martín tengo una pregunta que hacerles a propósito de de dos conceptos que que han aparecido recurrentemente sobre todo en los últimos cinco o diez minutos que es lo que dice lo que dijo Andrea de claro los escritores que ganan premios son aquellos que ya han ganado premios y entonces está este pool de escritores de los cuales se van escogiendo se van rotando y entonces como están todos dentro del pool pues son los que van apareciendo y luego cruzo eso con la idea de carrera literaria y quería pedirles que miremos por el espejo retrovisor a diez veinte treinta años incluso más y la pregunta es ¿ustedes creen que hoy en día el ritmo al que se construyen las carreras literarias y por lo tanto también el prestigio es más acelerado que hace décadas y creen que hoy en día podríamos estar en un momento en el que hay una exaltación excesiva de la juventud en el caso de algunos premios algunas selecciones como la selección de Granta de los mejores novelistas jóvenes en español Bogotá 39 que incluye autores menores de 39 años o esto tan bonito que empezaron a ser hace diez años más o menos en la fil de los secretos mejor guardados donde empieza uno a ver pues que el pues bueno en Granta y en Bogotá 39 necesariamente tienen que ser autores relativamente jóvenes pero empiezamos a ver pues que los autores que están circulando los que están dentro del pool los que están en los festivales los que están apareciendo en antologías y esto pues son cada vez más jóvenes antes de empezar Andrea hablaba de una autora que nació en el 90 y estamos como en un momento en el que quizás todo está sucediendo demasiado rápido creen ustedes que que las cosas están sucediendo así o que esto es una percepción distorsionada ¿qué soy yo? arranca son dos cosas uno los jóvenes en general y otro lo de todo muy rápido o el presentismo creo que la estrategia de premiar de tratar de darle como un empujón a escritos de jóvenes me parece muy bien muy bien en general aunque a nosotros personalmente nos perjudica porque claro me parece muy bien porque si hay algo parecido a una inversión económica pero también inversión en crear cultura en difundir todas estas iniciativas estoy hablando ahora de latinoamérica que nos cuestan mucho y que por supuesto hablamos muy mal de ellas porque está bien nuevamente que es tratar de que nos conozcamos o sea obviamente que es mucho mejor que no existieran y si es con jóvenes bueno es obvio que hay más tiempo para para rentabilizarlas culturalmente y porque los jóvenes vienen llegando tienen menos menos colchón menos contacto contacto en el buen sentido digamos gente que los conozca entonces no sé me parecería muy extraño como reclamar y para cuándo la lista de los de 58 no no sé podría ser digamos pero es como bueno ya tuviste tu oportunidad la parte de los jóvenes me parece bien aparte de la arrogancia juvenil eso bueno en general pero eso tampoco es nuevo pues da igual y el otro tema el otro tema de que ya no me acuerdo que era pero no si la carrera literaria super veloz en fin si acaso en el fondo si es que si quizá antes podríamos leer y no sonaba muy fácilmente nombres de autoras o autores de hace 10 20 30 años atrás si ahora si ahora es igual yo lamentablemente creo que no que no es igual creo que ahora la memoria se redujo a ayer hoy ayer y hoy no sé nuevamente me encantaría escuchar al resto pero me parece que pero no es que nadie tenga la culpa de eso y menos menos tiene la culpa la gente no tiene ninguna culpa nuevamente la era de la abundancia la ansiedad de la demasiada opción nadie se acuerda que se publicó hace 15 años atrás y yo lo sé porque he republicado los mismos libros 4 o 5 libros que publiqué hace 15 años y nadie se acuerda lo que por ese lado está bien digamos pero no tengo idea que va a pasar pero no creo que en la siguiente década se siga leyendo a gente de la década pasada me parece que no es muy probable punto no sé fíjese que yo en relación con con el énfasis en los jóvenes a mí me gusta me parece apenas justo me da un poco de piedra de resentimiento es resentimiento sí yo hubiera querido pero pero es por el resentimiento por supuesto y me parece muy bien que haya digamos una un sistema que funcione bien mal o peor pero que permita que la gente joven empiece a sentirse como escritores porque es que lo otro la carrera literaria en seco y en silencio durante 50 años que es porque esa es la otra cosa que a las mujeres y a los escritores les toca no sé por qué sufrir muchísimo y a mí me parece sí a mí me parece que está muy bien que ahora ya no les toque sufrir tanto eso me gusta mucho me gusta mucho ese empoderamiento de la gente más joven que dicen un poco descaradamente yo no yo mira yo soy escritor o escritora y uno eso me encanta eso me parece que está muy bien que funciona bien pero yo también creo una cosa y en eso estoy en desacuerdo con Andrea que no importa la velocidad en el mundo de la creación en general el juego largo es fundamental ahora pues tendremos escritores además que tenían dos libros e hicieron dos libros y esos sean los que leamos siempre y está bien pero sostenerse en la escritura si uno se encarama a los 22 años y fueron los españoles los que empezaron con eso no fue en América Latina ustedes se acuerdan en el 70 que los españoles empezaron a publicar pero personas es que no eran ni mayores de edad que ellos no dicen ajá pero creo que que es que subir ahí subir a un punto de visibilidad ahora es más fácil mantenerse ahí es mucho más difícil las carreras exacto porque las carreras antes eran de aguante se sosténgase no se deje ver nadie sufra 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 y ya cuando a uno le tocaba lo de no sufrir pues ya estaba en una silla de ruedas ya uno dice ya ya para que sí entonces ya uno es un viejo amargado que no quiere que nadie más sea bueno es la ley ahora la gente tiene una cierta visibilidad mucho más joven que eso está bien puede ser un veneno brutal para la creación o puede ser un acicate hemos visto de ambos pero por supuesto que lo jodido ahí es mantenerse mantenerse creativamente porque por supuesto que uno sí se puede pasar la vida entera de festival en festival yo personalmente quiero el resto de mi vida pero pero mantenerse como un creador o una creadora relevante para sus lectores ampliar su círculo de lectores y seguir siendo relevante en el sentido digamos más denso de la palabra relevante no estar diciendo cosas que nos sacudan hoy sino que nos estén diciendo eso es mucho más difícil hoy porque hay mucha más gente muy buena hay muchos escritores buenos sí muchísimo pero sabes qué no creo que no veo dónde estamos en desacuerdo porque yo lo que hablaba es de los lectores y ahí ahí es donde creo que y sin culparlo ahí es donde creo que que lo único que importa hoy es el presente y otra cosa más triste es que creo que toda la idea del mundo literario en general todos esos contenidos relaciones etcétera creo que es menos relevante que nunca en general ¿ya? escritores como intelectuales orgánicos escritores como opinantes no no importa y yo quería hablar de eso quizás estoy hablando muy de Chile qué sé yo no sé pero esa idea que por supuesto tiene que ver con el prestigio literario claro es que eso es un componente fundamental del prestigio que es alguien que es ¿qué importa lo que pone un escritor hoy? perdón pero no importa nada no importa nada cada vez menos pero casi 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 nadie otra vez a mí me importa lo que dicen las dos personas que yo leo y que dicen lo mismo que yo pienso y entonces la leo y digo hombre qué gente más inteligente sí es decir es algo que está pasando en todas partes es algo que supera las fronteras de lo pero los los intelectuales digamos ese en ese en el sentido de que pienso yo de los 60 había alrededor de los intelectuales eso sí se ha perdido completamente pues porque ya estamos en las fotos con los ricos y la farándula sí yo quería preguntarles también algo que tiene que ver con con una parte del tema de la parte inicial de esta conversación en relación con los premios literarios aquí estamos Andrea desde Santiago Margarita desde Bogotá yo desde Madrid al final tres polos importantes de la edición en español también de la producción literaria sí y me gustaría que habláramos un poco volviendo a lo de la representatividad de qué pasa entre España y América Latina y qué pasa entre los distintos países de América Latina en relación con el prestigio y la razón por la que me interesa lo de los premios es porque en algunos premios hay una especie de regla tácita por ejemplo lo comentan en el premio Reina Sofía de poesía iberoamericana que un año se entrega a un poeta español o a una poeta española y al año siguiente a una figura latinoamericana es decir alternancia en el premio Alfaguara o en el premio Real de novela si uno mira los premiados ha habido periodos casi de alternancia matemática aunque por ejemplo hubo un periodo en el premio Real de en el que hubo tres latinoamericanos seguidos y ningún español luego dos españoles seguidos en fin ustedes creen que por ejemplo para el caso de nuestro mercado hispanohablante la representatividad también pasa por las orillas del Atlántico no solo ya por cuestiones de género de raza de todas estas cosas que de discriminación positiva que son tan tenidas en cuenta sobre todo en el mundo anglosajón como Margarita se está riendo es que estaba pensando si había dicho tan temida sin cuenta ay me botó la pelota Martín en venganza no yo como como sobre tantas cosas ahí tengo ideas que no se compaginan necesariamente una es que yo creo que sigue siendo mucho más fácil y creo que lo fue así en la mayor parte del siglo XX o digamos en la segunda mitad ser un escritor latinoamericano o ser una escritora latinoamericana leída en España que ser una escritora española leída en América Latina eso pasa muy poco creo que Andrea estará de acuerdo conmigo pero pero y esa es la parte bonita de la historia y creo que es exactamente así el problema es que la parte gorda del mercado es pues América Latina toda es una parte gorda pero España es una parte gorda entonces por supuesto que ahí juega eso del mercado español y del mercado latinoamericano y creo además que irónicamente y eso lo sabe usted Martín que lleva dos o tres años trabajando en eso con mucha seriedad y juicio sigue habiendo esa como yo lo pienso como en un ángulo invertido en que para tener prestigio local hay que ir a España y echar desde allá para acá y sigue pasando un poco menos pero sigue pasando sin duda pero yo creo que eso no tiene que ver con el aval sino con el mercado es decir ya no es un aval digamos o académico o social tanto como de mercado hablábamos de eso también cuando empezábamos perdona a ti te publicó tus skets España o tus skets México y sabemos que esas diferencias existen y sabemos que todo el mundo de los premios hispanoparlantes está atravesado por eso perfecto Margarita Andrea que dices tú desde Santiago mira por si acaso por si hay españoles aquí yo amo España viví allí y tengo pasaporte español y lo adoro y todo eso pero creo que eso en Chile quizá porque estamos de verdad al final del pasillo eso que sí ocurría como la idea de que España era importante que era un salto en la carrera etcétera la hegemonía cultural en el fondo ya no existe no existe salvo digamos en circuitos muy muy pequeños y también existe en esta en el fondo se me olvidó decir algo muy importante que es que personalmente no creo en los premios literarios en el sentido de que importen alguna verdad o alguna alguna señal de calidad no pero por supuesto participo en el juego y en la solapa de mis autores pongo todos los premios importantes que se yo bien dicho eso fuera del circuito digamos de editores que se yo gente más enterada la persona que simplemente compra libros en Chile hoy no tenemos influencia cultural española porque no hay productos de cultura española que no lleguen no hay es bien sabido Claudio López de la Madrid lo tenía clarísimo aquí nadie lee autores españoles pero hace mucho tiempo desde los 80 pero no ven sí no existen un par quizás les va muy mal aquí ¿ya? y en el otro el gran ámbito de influencia cultural por el que por el cual nos suenan qué es la tele las series las películas tampoco hay nada o sea aquí la cultura la cultura pop la cultura popular la influencia grande entre los jóvenes es Estados Unidos y Japón Japón fuertísimo ¿ya? pero esa influencia no se traspasa a la literatura pero en el ámbito gringo entonces España para nosotros hoy es una cultura exótica no tenemos ni idea o sea no sé como qué sé yo Guatemala Filipina Paraguay que está acá al lado y tampoco tenemos ni idea entonces esta idea que era muy fuerte y ahí quedan huellas de que hay que ir a España para surgir y después qué sé yo para que tu propio tu propia comunidad te valore más creo que ya no existe no existe se van a Estados Unidos se van a México incluso ¿sí? y sin negar por supuesto que la gran industria editorial española no voy a hablar de los premios no voy a hablar de los premios españoles porque no es algo que los prestigie precisamente o sea de la específica del específico tipo de premio español de editoriales con todo lo que con toda la picaresca española que que comporta no no yo creo que ya no pasa por ahí en general ahora ahora Margarita hablaba de esta pirámide invertida de que para para ser reconocido en tu país tienes primero que ir a España no necesariamente tiene el autor que viajar que viaje su obra ¿sí? tú Andrea también dijiste no pues entonces para surgir ya no hay que ir a España hay que ir a otros lados y entonces hay alguien que pregunta pues para abrir un poco el diálogo con el público ¿qué es lo que motiva a un escritor a irse al extranjero? es decir siguiendo esta cosa esta idea que por ejemplo ha mencionado tantas veces en público Juan Gabriel Vázquez diciendo pues que él se fue a París porque él había aprendido pues que los escritores del boom como Vargas Llosa y García Márquez se habían ido a París a escribir su obra ¿sí? y bueno pues luego tenemos un montón de autores latinoamericanos que pues que han viajado a Europa a España a Francia principalmente o que se han ido a Estados Unidos en fin ¿cómo ven ustedes esto? este fenómeno pues de las diásporas de escritores hacia grandes polos culturales o grandes polos editoriales en ese proceso de construir su carrera eso que de lo que Andrea ha hablado tanto en los últimos minutos yo voy a decir algo muy breve y es que con muchísimas excepciones esto es como una idea nomás y es hay algo nuevo nuevo de las últimas dos décadas y es que hoy muchos escritores hacen doctorados muchos escritores están en el sistema universitario que el sistema universitario gringo totalmente de acuerdo pero el sistema universitario en general porque como es una carrera muy difícil muy muy difícil vivir de los libros más bien nadie son profesores y al ser profesores universitarios el sistema nos obliga a tener posgrado etcétera y eso es más bien aleatorio pero no tanto porque eso indica que solo van a Europa o a Estados Unidos no van a África no van a Asia claro sí o digamos que nadie se va a ir de un escritor de Montevideo no se va a ir a estudiar a Managua exacto pero o a la mejor universidad latinoamericana que está en Brasil probablemente no es hacia arriba es hacia arriba es igual que antes pero creo que la razón es distinta es esta y eso también determina que tienen que producir determina sus tiempos y bueno qué sé yo Margarita yo creo que el mercado español sigue siendo relevante es decir estoy hablando de plata y por supuesto que eso sigue siendo importante y creo otra cosa también a la respuesta específica la respuesta específica a la pregunta que nos hacen es hay escritores que morirían de sofoco y los digamos el sistema literario colombiano puede ser sofocante y puede ser además brutalmente excluyente para los locales y a veces uno juega mejor de extranjero de outsider hay otros escritores que juegan muy bien de locales eso un poco depende depende de los escritores hay de todo no todos se van no todos vuelven y yo creo que hay unos que sabiamente han escogido su camino sabiamente ya sea quedándose oyéndose respecto Margarita hay alguien que ha hecho un comentario muy relacionado con eso en redes sociales y es que dice que la carrera de los escritores en Colombia es muy complicada y sobre todo para los escritores de las regiones no sé si no sé si Chile sea un país tan centralista como Colombia yo tendría a creer que sí y si la escena literaria y editorial está tan centralizada como en nuestro país yo creo bueno no sé yo creo que a mí yo habría pensado que es muchísimo más no sé yo fui a Medellín hay una feria hay gente hay editoriales de Medellín conocidas digamos en Chile es Santiago y nada más la centralización es feroz o sea la mitad del país vive en la región metropolitana hay un bueno en el fondo y por la forma que tiene hay un pequeño grupito de editoriales y escritores en el norte norte de Chile y ellos muy sabiamente nos miran hacia abajo miran hacia arriba y sus redes sus lectores están en Perú y en Bolivia ¿no? literalmente es demasiado lejos y bueno eso en todo digamos también en las ventas etcétera las distancias son gigantescas entonces sí ya para volver y contestar brevemente está extremadamente concentrado en Santiago ahora ahora hemos estado la mayor parte del tiempo hablando de prestigio le hemos dado vueltas al tema del prestigio literario y en algunos momentos cuando cuando se habló del canon de bloom de los clubs de todas estas cosas se habló de calidad literaria ¿sí? y justamente tenemos una pregunta relacionada con la calidad literaria voy a leerla textualmente entonces dice ¿cuál o cuáles serían los filtros y parámetros para diferenciar la calidad literaria del prestigio literario? ¿es posible una argumentación más entre paréntesis objetiva entre comillas perdón objetiva que subjetiva a la hora de elegir la calidad literaria para seleccionar los ganadores de premios? Margarita pues voy a contestar de una manera que no sirve para nada o sea la respuesta mía es no yo no conozco ese filtro objetivo hay una cierta pretensión a a la objetividad en el hecho de que he acumulado muchas muchas lecturas y eso me permite formar un criterio también hay muchas lecturas que no he hecho y mi criterio no es absoluto pues digamos es un criterio que tiene en este momento cierto peso pero pero no es no es pues eso que se llama objetivo que que ese que no creo que se que se pueda aplicar aquí entonces es eso juega el que es justamente lo que uno espera de los editores por eso es que insistimos tanto en que por favor lea porque cuando los editores dejaron de leer ya la cosa se volvió digamos difícil diferenciar entre el prestigio y la y la calidad pues vuelvo a citar a Miriam si se vende también puede ser bueno y depende mucho del momento depende mucho del momento personal de los lectores del momento personal de la vida yo como jurado soy una pesadilla como jurada porque siempre me gustan las cosas raras que me sorprendan y hay muchos jurados a los que les gusta más lo que es más usual entonces fíjense que ni siquiera en eso tenemos puede haber un criterio que he estado en en jurados en los que ponerse de acuerdo es una pesadilla y una obra es decir una filigrana de discusión imposible y hay otros en los que a los diez minutos todos caímos en el mismo texto y es como una revelación maravillosa y yo no sé eso a qué obedece honestamente creo que lo único que puedo alegar aquí es esa cosa vieja de que si uno lee mucho va acumulando más saber que si lee menos pero como con casi todo si uno hace mucho el arroz bien le quedará bien claro Andrea es muy difícil muy difícil la pregunta más difícil claramente creo que si hay alguna posibilidad de diferenciar de separar y de distinguir el prestigio literario de calidad literaria inevitablemente hay que meter un elemento que es el tiempo y el tiempo solo lo tiene creo yo la academia y por eso está bien que la academia vaya lento y esté siempre o sea que esté digamos por defecto atrasada entre comillas está bien ¿ya? o sea ¿a qué me refiero? el prestigio literario que es esta construcción llena de muchas cosas en el presente es muy difícil moverlo moverlo golpearlo es difícil es algo que está consolidado y la calidad literaria entonces es difícil de separarla en el presente pero si la obra de una escritora que es muy prestigiosa hoy empieza a ser desmenuzada desmenuzada por gente que lee bien que distingue distingue lo artificio de de la no voy a decir la verdadera calidad porque eso es un exímulo digamos pero distingue el artificio de una buena estructura algo que decir un estilo interesante bla 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 en el fondo se puede se podría separar ¿ya? esto esto realmente es bueno etcétera o al revés pero eso requiere tiempo años claro yo quería yo quería sumar una cosa a eso que acabo de pensar que puede ser una buena pista primero yo no creo Andrea que la academia ahora vaya detrás de hecho una de las cosas que a mí más preocupada me tiene en el mundo de los estudios literarios es que la academia resolvió ahora ser la vanguardia bueno ya y eso está pues fatalmente fatal pero tengo tengo una un para mí una señal y lo dije con los premios literarios una señal inequívoca que me permite preparar separar el prestigio de la calidad es cuando uno empieza a leer algo y otra vez tiene que ver con mucho haber leído y dice en la página tres yo esto lo he leído pero no una ni dos veces sino tres o cuatro y entonces ya ahí sabemos que hay una construcción de prestigio que no hay es decir que hay alguien que está haciendo repitiendo una fórmula exitosa es como las canciones yo yo consumo canciones es decir música popular a la velocidad que la produce pero también las olvido a la misma velocidad porque son la misma canción es decir la misma canción de la misma canción de hace diez años y y a veces puedo distinguir una gran canción ahí una pero eso nos pasa a todos en todo lo que consumimos que dice ya yo eso ya ya dime otra cosa yo para terminar quisiera hacerles una pregunta de respuesta rápida y es ¿se les ocurre algún caso reciente o de una autora o un autor vivo en el que tenga un alto nivel de prestigio de calidad literaria y de éxito comercial es decir que cumpla las tres condiciones o que tenga un equilibrio entre las tres y pregunto solo por autores vivos o recientes pues porque digamos que pues no se vale decir volaño o decir pues qué sé yo de cualquiera del boom de los más exitosos pues porque digamos que eso ya ya está muy consolidado pero algún caso reciente no importa si es de nuestros países o pues una figura anglosajona qué sé yo pero respuesta rápida aquí te pillo aquí te mato yo tengo una no no me la vas a robar me la vas a robar yo tengo una que fue mi descubrimiento del hate de hace dos años y que me quedé enloquecida que es cometierra de dolores reyes bueno uno quiere escribirle una carta queridos quienes sea que me hayan traído a dolores a mi puerta eternamente agradecido y ahí hay una mujer que ya además se gana un premio otro premio está siendo traducida al finlandés y al aroaco y es una cosa excepcional dolores reyes a tomar nota andrea estoy de acuerdo yo voy a decir un grupo de escritoras latinoamericanas sobre todo argentina que han agarrado mucho vuelo pero en este caso me parece excelente porque que han agarrado mucho vuelo por el trabajo de sus agentes traductores y premio Booker etcétera nuevamente prestigio en el ámbito anglosajón no en España y entre ellas por poner un ejemplo Mariana etcétera Mariana Enrique también sí y varias más digamos y es como es un movimiento que claramente se está configurando para terminar en un cliché tipo el boom bueno las no sé qué pero no importa nada en el sentido de que son buenas da lo mismo que está bueno digamos que hagan carrera que tengan todo carrera prestigio reputación ventas y talento claro bueno pues quiero decirles que para para fortuna de ustedes Margarita de Andrea vamos a terminar porque ha llegado la hora pero la mala noticia que les tengo es que seguramente las convocaremos a una segunda una tercera y hasta una quinta parte de esta conversación porque se nos quedan muchos temas en el team pero sería bonito que en algún futuro no muy lejano pudiéramos hacer una segunda una tercera parte o la quinta presencial no importa donde a pesar del miedo que nos da subirnos en los aviones hoy en día pero mil gracias de nuevo por aceptar esta invitación creo que ha sido muy muy provechosa esta conversación quedan muchos temas sobre la mesa muchas preguntas a las cuales buscarle respuesta para generar también nuevas preguntas así que gracias también a quienes nos acompañaron y bueno pues seguiremos programando pues conversaciones de este tipo e insisto ojalá que pronto podamos hacer segunda tercera y quinta parte presencial o virtual preferiblemente presencial Martín divino usted gracias Andrea que felicidad verla asistentes con la paciencia gracias 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 por ver el video.